En Venezuela, las llamadas casas de alimentación son aún un mecanismo importante para atender a la población, sobre todo aquella considerada en pobreza extrema. Teófilo Griffin nos trae un informe sobre ese tema. Desde muy temprano, este grupo de mujeres se prepara para atender a 78 personas de su comunidad. Aquí les brindan atención alimentaria como parte del programa social Casas de Alimentación, impulsadas por el gobierno de Venezuela y dirigido a atender a la población considerada en pobreza extrema. Es una experiencia, oye, que lo estimuló uno a estar más unido a la comunidad, luchar para tener el día a día a todas esas mujeres, dar la oportunidad de uno hablarles, entusiasmarles a que busquen otra forma, otro estilo de vida. Diez años lleva Carmen sirviendo en esta casa de alimentación, que se instalan en viviendas familiares, donde voluntariamente prestan un espacio físico para atender de forma gratuita a los vecinos que no pueden proveerse de sus alimentos, como familias, ancianos o indigentes. Para mí es muy orgulloso estar en esto, porque tú sabes que uno ayuda a las personas y eso. Muy bueno es esto. A mí me encanta trabajar aquí. Me encanta. Pero las políticas alimentarias en Venezuela también se extienden hasta las escuelas y liceos, a través del programa de alimentación escolar. En esta escuela del oeste caraqueño, este grupo de las llamadas madres colaboradoras, preparan la comida para más de 700 pequeños que cursan estudios aquí. La satisfacción que me queda es que hay muchos niños que comen, que no se van a su casa sin comida, y me siento muy alegre porque ellos también dicen, ¡ay, la jarepa tan sabrosa! Cuando uno le sube la jarepa, ¡ay, trajeron el juguito! ¡ay, trajeron el cambur, la fruta que uno le lleva! De verdad que es muy satisfactorio ver a los niños con una sonrisa cuando uno le lleva su merienda. Las políticas alimenticias en Venezuela también comprenden a su población infantil, donde se elevó la nutrición en más del 97% en los últimos 15 años. La estatura de los niños aumentó en 1.8 centímetros, lo que representa un crecimiento del 125%. Gran parte de ellos, de estos niños en el pasado tenían desnutrición, y hemos venido consolidando a través de esta política de Estado la parte alimentaria, que es tan fundamental, y logra consolidar al niño realmente en la parte académica, su nivel de concentración. Venezuela recibió el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura por estar dentro de los 15 países que han realizado progresos excepcionales para reducir la subnutrición del 13.5% que se encontraba entre los años 1990 y 92, a menos de un 5% durante el laxo 2010 y 2012. Teófilo Griffin, Telesur, Caracas, Venezuela.